Hola chicas, estoy cocinando un flan de coco. Ya lo tengo puesto, es a baño maría. Espero que me quede bien. Ya se los mostraré ahorita que esté listo. Chicas, ¿qué creen? Se me desbarató mi flan. No me quedó como yo quería, pero ya se los voy a mostrar. Vean esto. Miren chicas, mi flan. Se me desbarató, sí. Lo que pasa es que ayer ya era un poco tarde cuando lo hice y antes de irme a dormir pensé, lo voy a sacar del molde para dejarlo en el refrigerador. Pero vean, aún estaba caliente y eso es lo que pasa cuando todavía está caliente. Pero como dice mi hija Letza, el sabor es lo que cuenta. Espero que esté delicioso. Pero vean, se me desbarató. Bueno, pues ni modo. Bye chicas. Pasen un maravilloso fin de semana. Gracias a todas y todos los que se han suscrito. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.